Dos referentes en la delantera, quisieran ver otra vez la afición juntos, se está dando poco a poco del regreso tanto de Lauro como ya también de Mitchell, ¿cómo se sienten primero? A ver, ya que se estén compactando nuevamente y que puedan tener esa oportunidad de ir jugando, tal vez no juntos adelante pero poco a poco que el profe vaya tomando o reconsiderando esa posición. Primero con vos, Mitchell, el tema de regresar también después de tu lesión también te da muchísima confianza el poder tener minutos de juego hoy. Ah, no, sí, como ven, para mí es, estoy muy contento en volver a pisar un torneo de juego, para mí es fundamental tener mis minutos también, pero no, también el Camerino es muy sano, bueno, así como viene llegando y va a ser, también Lauro Casal siempre ha sido un compañero muy leal, me apoya, así como yo le apoyo a él y esto va a ser muy bueno para todos, para todos los delanteros, somos cuatro y vamos a pelear hasta el final. Lauro, precisamente eso, bueno, ¿cómo analizas también el regreso luego de tantos días y semanas de Mitchell fuera del terreno de juego? ¿Y cuánto viene a complementar también el trabajo de ustedes en la delantera? Bueno, primeramente, el día de hoy pelí por la victoria, ¿no?, que pedimos todo para que se pueda dar eso y contento con él porque siempre digo que es mi dupla, nunca voy a, lo llevaré hasta siempre como se dice porque con él he logrado un título más en mi carrera, así que uno no olvida eso, contento con él, se lo dije en el Camerino, lo que está pisando después de tres meses en un campo de juego y eso siempre para jugadores es una alegría, ¿no?, y más volver con una victoria, ¿no?, que es satisfactorio para nosotros, por ahí los dos hoy no convertimos, pero siempre el trabajo nuestro es importante, nosotros somos un referente que el equipo necesita, ¿no?, para tanto para bajar la bola, hacer trabajo sucio como se dice y el equipo se beneficie, ya de pronto uno siempre busca los goles, pero eso más adelante llegará, y el objetivo nuestro es que el equipo vaya en alza, en alza para lograr el objetivo que hay que asimicar y luego pelear por nuevo en el mundo. ¿Les gustaría a los dos estar nuevamente juntos en la delantera? Claro, claro, porque lo comentamos muy bien, y es más, cuando estamos luego juntos arriba los centrales nos tienen un poco de respeto porque siempre los compañeros nos vacilan, dicen que somos las torres, entonces, así, ojalá, ojalá que eso no es, ahí paso a paso como él dice, siempre uno es leal, yo soy leal con él y él es leal conmigo, así como yo hice también y para que le toque siempre uno le apoya para que el beneficio sea para el equipo, que la idea siempre es sumar los partidos, los tres puntos de los partidos. ¿Estás listo para hacer la torre junto con Casal también? Claro, claro, para eso estamos trabajando fuerte para volver a retomar más que todo el ritmo y ahí se van a venir los goles, yo siento que Casal también termina haciendo las cosas bien, anotó en la Conca Champions y no, vamos a seguir trabajando fuerte, ¿verdad? Así es.